Agosto 23. Acaparar el maná. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Segundo Corintios 8.15. Lectura adicional recomendada, eso de 16. El Señor no ha estipulado un homer o alguna otra medida con la que se determine el alimento de cada día, pero sí que nos ha exigido frugalidad y templanza, y ha prohibido que nadie incurra en excesos al poseer en abundancia. Considere, pues, quienes tienen riquezas, ya sea en herencia u obtenidas por medio de su esfuerzo y su ingenio, que su abundancia no debe traducirse en la intemperancia o el exceso, sino en el alivio de las necesidades de sus hermanos, con independencia de su origen y siempre y cuando sea verdaderamente nuestro. Segundo Corintios 9.15. Legitimar una vida más cómoda para los ricos que para los pobres, sino que la igualdad debe cumplirse en el sentido de que no se permita pasar hambre a nadie, y que ninguno acumule su abundancia a expensas de defraudar a otros. Meditación. Concebir nuestro dinero como maná es una forma excelente de recordar su origen y su propósito. Acaparar no producirá ganancia alguna. Si el Señor nos ha bendecido con grandes dones, debemos reflexionar acerca de la mejor forma de utilizarlo a su servicio y para los pobres de nuestra congregación. Si tenemos poco, no debemos angustiarnos, sino confiar en que el Señor tocará los corazones de quienes más tienen para que nos ayuden. Agustos 23. No desperdicies tu vida en envidias. Tú siempre tienes lo que necesitas, debido a que la fidelidad de Dios no se corrompe con parcialidades. En un mundo en donde la justicia se ha corrompido, donde la desviatad acarrea dolor diariamente, donde el gobierno es corrupto y aún los fieles amigos nos fallan, donde los que tienen deciden más y los que no tienen se cuestionan, y donde es muy tentador mirar a través del cerco, la vida de los demás y preguntarte por qué le has sobrevenido tanto bien. Es muy bueno saber que tú no tienes favoritos. Derramas riquezas de gracia en cada uno de tus hijos. Provees para la necesidad de cada hijo. Y lo haces con inquebrantable fidelidad. Así es que dejaré de llevar registro. No cuestionaré tu bondad. No, descansaré en la abundancia de tu misericordia. Para profundizar y ser aleitados, Salmo 84.